Muy buena noche, mis amigos. Les saluda Raúl Augusto de YoTrader. Les presento hoy, 21 de septiembre, 7.14 minutos de la noche. Mi operativa, acabo de conseguir esta entrada en la paridad LTC-BTC. LTC-BTC. Me encuentro en la plataforma de Vining, en Exchange de Vining, en la plataforma Spock. Este, es una entrada bastante definida. Creo que hay la oportunidad. Yo la voy a operar y no con esto les estoy recomendando operar a ustedes. No les estoy recomendando invertir. Recuerden que invertir es sinónimo de arriesgar. Les presento el dato, el dato que se me presenta a mí. Y quiero compartir públicamente para dejar constancia de que las oportunidades que he venido presentando desde ayer, que fue que empecé en estos videos, se me están dando profit bastante bueno. Ayer presenté cuatro operaciones, cuatro entradas, cuatro datos y los cuatro dieron profit positivo. Les comento porque mientras uno respete la tendencia, respete las reglas de su estrategia, sea disciplinado, los reveses, que claro, los reveses ocurren, de que ocurren, ocurren, los reveses ocurren, pero se les van a presentar en menos grado, respetando la regla. Aquí respetamos la tendencia, respetamos la estrategia y somos disciplinados con el trading. Sin más les dejo, porque me voy a meter en la operación, los numeritos yo no se los presento por razones obvias. Espero que me la entiendan. Por razones obvias no les presento los numeritos. Les doy testimonio de la entrada y dándole fecha y hora, paridad y temporalidad, pues ustedes tienen la oportunidad de corroborar los datos y verán que yo afirmaciones engañosas no presento. Un gran abrazo. Feliz noche.